camino de santiago francés este es nuestro segundo día y comenzamos desde roncesvalles españa aquí pasamos la primera noche ahora vamos hacia otra localidad donde caminaremos un aproximado de 27 kilómetros así que amigos la aventura apenas comienza bueno amigos a lo mejor se preguntan quién y cuándo comenzaron a hacer este peregrinaje pues bueno este es uno de los peregrinajes más antiguos en el mundo y lo comenzaron a hacer más o menos por allá en el siglo 9 entonces al principio de esta peregrinación todo era religioso todo era en torno de la religión pero con el tiempo eso cambió hoy en día pueden hacerlo personas religiosas o no religiosas hoy en día muchos deportistas senderistas o cualquier persona que quiera aventurarse a una aventura a una caminata larga lo puede hacer así que hoy en día el peregrinaje del camino de santiago ya no está basado solo en la religión entonces no importa si eres religioso o no puedes hacer el camino de santiago después de haber dejado roncesvalles nos encontramos este pueblito encantador un pueblito muy bonito y vemos muchos peregrinos es un día muy bonito fresco despejado una temperatura excelente entonces hoy pinta para hacer un buen día es el segundo día es así que caminaremos como 25 27 kilómetros para llegar al siguiente destino pasar la noche y continuar algo bello miren amigos las gallinas también hacen peregrinaje sé que aquí creo que vamos a empezar a meternos entre los bosques se ve interesante y vamos a cruzar este pequeño puentecito de madera se ve muy lindo con el arroyuelo que corre por aquí entonces si está interesante esto de la peregrinación la verdad me está gustando demasiado estar aquí en el naturaleza algo bien ahora literalmente estamos en los campos de españa estamos encontrando muchos potreros ya sea de canado de caballo con un paisaje increíble el sol ya está subiendo la temperatura está subiendo un poquito más pero bueno llevamos ya cinco kilómetros caminando haremos un total de entre 25 y 27 así que el día todavía es larguito en realidad no sé cuál es más difícil subir o bajar ahora mismo estamos bajando un poco y en realidad en lo personal se me hace mucho más difícil bajar por el peso que le ponemos las rodillas aunque es más ligero pero las rodillas es donde llevan todo el peso entonces puede ser complicado por eso en la bajada en este caso como es una caminata larga tengo que llevarla tranquilo para poder llegar a mi destino final que es santiago de compostela cheque los paisajes por acá algo bien pasando por otro pueblito de la región pueblos típicos son pueblos pequeños pero pueblos encantadores la gente aquí les gusta mucho las flores y en muchas casas casi en todas las casas encuentras flores y las casas se ven la verdad espectaculares chequen este paisaje por aquí son pueblos típicos de la región del sur de francia y el norte de españa algo muy interesante y muy bello llevamos cinco kilómetros caminando y nos encontramos con esta localidad que se llama espinal que le pertenece a la provincia de navarra españa así que amigos segundo día estamos en territorio español y son pueblitos encantadores muy bonitos la arquitectura es muy antigua la verdad me fascina está muy interesante chequen esto el camino es muy largo aún pero todo marcha bien después de una pequeña cuesta que si estuvo un poco difícil estaba empinada salimos a algo más plano y desde aquí tenemos una vista espectacular a lo que es el horizonte y esto es lo que nos vamos encontrando en el mítico camino de santiago por todo el camino nos encontramos esta marca una concha es básicamente lo que te va guiando en el camino a cambio marca que a tres kilómetros encontraré esta localidad que se llama amatexi elsa continuamos sonó la campana justo pasando por la localidad de vizcarreta todavía le pertenece a la provincia de que está muy bonito por aquí y ya el sol salió fuerte y bueno pues estos son los pueblos de esta región pueblos encantadores pueblos mágicos ya llevamos caminando como nueve kilómetros aún nos faltan como 18 más o menos entonces el día se va a hacer un poco largo pero intenso pero muy extenso ya caminamos 13 kilómetros ahora vamos subiendo una pequeña pendiente no está tan inclinada pero con el peso traigo como unos 10 kilos de 10 a 12 kilos entonces si cae el peso luego el camino es pedregoso chequen el camino es pedregoso entonces todo esto se va juntando otra cosa que quiero mencionar es que siempre hay gente en el camino de pronto te encuentras unos tramos como de 100 metros entre 50 a 100 metros donde no hay nadie pero luego eventualmente te encuentras con más peregrinos por ejemplo ahora mismo me quedé solo no hay nadie y es básicamente ese momento donde te pones a pensar a meditar y observar el paisaje por acá entonces todo esto forma parte del peregrinaje del camino de santiago de compostela continuamos con otro segundo día me urge un jugo de naranja porque la neta si ya siento que las energías están bajando después de 16 kilómetros un jugo de naranja cae bien aquí está este lugarcito es un camioncito que te ven en jugo de naranja refresco cerveza y también bocadillos para comer en este caso yo solo ocupo jugo de naranja algo de azúcar para renovar energías porque la neta el camino aún es largo me dijeron que el segundo día iba a ser mucho más fácil pero de fácil yo no lo veo nada ayer no me encontré con caminos como éste muy bruscos muy rústicos miren todo esto la verdad está muy complicado caminar por estos caminos porque el suelo está muy desparejo muy rocoso entonces todo esto complica mucho para avanzar más rápido y en este caso hay que tener mucho cuidado porque lo menos que queremos ahora mismo es lesionarnos o tener alguna factura a una fractura o algo por el estilo así que amigos no todo es color de rosa también hay que sufrirle llegamos a la región de subir y todavía es navarra y bueno estamos sobre este puente romano abajo está un río se ve muy bueno está o se ve increíble este pueblito esta es una opción para quedarme ya caminé 21 kilómetros pero todavía creo que tengo energías para caminar al siguiente pueblos ronzaña que es como cinco kilómetros más lo que tenemos aquí al lado es una pensión o un albergue pero como voy a continuar otros cinco kilómetros voy a seguirle solo quería mostrarles un poquito de lo que es subir y este pueblito encantador 26 kilómetros y ya llegamos a la municipalidad de la rosaña ok todavía hay más pueblos por este lado como a 23 kilómetros pero la verdad yo estoy muy cansado ahora voy a buscar hospedaje para quedarme esta noche aquí y mañana comenzar el viaje en otro vídeo voy a comentarles cómo fue mi habitación todo eso porque ahora mismo amigos ya estoy súper cansado 26 kilómetros amigos cargando más de 10 kilos no es fácil acá tenemos la rosaña aquí pasaremos la noche en el consejo de la rosaña es un albergue municipal así que amigos por reglas del albergue no dejan grabar así que desde aquí me despido el día 2 en nuestra caminata del camino de santiago hasta la próxima chao chao